Una propuesta diferente, pero sí relacionada con lo que viene llevando adelante el municipio, que es nuestra historia y nuestra gente. En esta oportunidad, Tierra Cedoquines, en la cual de primera mano vamos a escuchar hablar de referentes de Punta del Este, pero de una zona muy particular, como la de San Rafael, Catalina Kuhn, Luis de María, Armando Sagasti. Hay personas que hicieron ese Punta del Este de los 50, 60, 70, en cual esplendor tenía Punta del Este. Bueno, es una actividad cultural, una actividad de no olvidar nuestras raíces, no olvidar de aquellos que pusieron esa esperanza y ese compromiso y esa fuerza y esa energía para ser grande Punta del Este. Así que, bueno, es una propuesta más dentro de estos 115 años del cumpleaños de Punta del Este. Tierra Cedoquines es una instancia diferente. Es una instancia que el municipio, a través del trabajo de concejales, empezamos a hacer el año pasado y esta es la segunda edición. Tierra Cedoquines es recordar un poco qué fue Punta del Este, el caminar por Punta del Este. Una persona como Catalina Kuhn, que dejó ese paseo genuino, con esas imágenes y ese desarrollo de los jardines, ese paisajismo exclusivo que ella tenía para diseñar la jardinería. Después, Luis de María, un empresario que dejó tanto, era un vecino más en San Rafael. Era un seguidor del espectáculo, donde trajo grandes, los grandes, los grandes del mundo, estuvieron acá en Punta del Este por él. Y era uno más, era un vecino más de Punta del Este, un vecino más del lugar. Y Armando Sagasti, una persona empresaria, una persona con una gran visión de lo que era el negocio y de lo que era Punta del Este en sí. Fue concejal del municipio. Tengo para las tres personas un cariño muy especial y un recuerdo muy especial, porque las traté y las conocí muchísimo y han dejado muchísimo por lo que es Punta del Este. Y hay algo para resaltar de Tierra hacia Doquine. Esas personas que han dejado en Punta del Este gran historia y están en el anonimato. Entonces, eso es lo que es un poco Tierra hacia Doquine. Buscar un poco a esas personas del anonimato que en Punta del Este dejaron su presencia y su impronta y su realidad en crecimiento y en familia. ¡Gracias!